No lo podemos creer, ¿se acabó acaso el amor de los tortolitos Belinda y Nodal? Por ahí la cantante no lo ha mencionado en sus más recientes entrevistas, no lo incluyó en sus deseos para el próximo año, ni tampoco han intercambiado cariñosos mensajes a través de las redes. Entonces, al parecer esta intensidad de amor ha bajado o al menos en lo relacionado al ámbito público. ¿Qué es lo que ha dicho Belinda al respecto? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Big Man. Bueno, antes de continuar con la noticia no olvides suscribirte al canal para que nos apoyes mucho a crecer y que podamos seguir trayendo las mejores noticias del espectáculo para ti. Ahorita se rumora que el amor de Belinda podría haber bajado, el amor de Nodal también o tan solo la intensidad. Vamos a ver por qué se dice esto y al final hacemos nuestras mejores conclusiones. Primero que nada Belinda acaba de hacer una entrevista para la revista Estilo DF. Entonces le preguntaron qué onda como con el amor en su vida y esto fue lo que dijo. Al ser mujeres siempre se nos exige mucho más, se nos juzga más que a los hombres en general. Es algo que he vivido desde siempre y lo sigo sufriendo. Si eres guapa o te vistes bien te critican más, pero debes ser fuerte, saber quién eres, no dejar que nada ni nadie te hunda, no dejar que nadie influya en tus decisiones o en tu manera de ser, que no te manipule el público o la prensa, simplemente tú y dejarte guiar por tu corazón. Entonces, a pesar de que dice que lleva años en el medio del espectáculo, recibiendo en este caso críticas, cualquiera diría, allá deberías estar acostumbrado. Belinda ha pasado hasta abucheos, recordemos en unos premios donde ella recibió el premio y entonces todos le hicieron y a pesar de eso, ella con una sonrisa agradeció a todos, agradeció a sus fans y se retiró con esa misma sonrisa, pero qué difícil de verdad la ha pasado entre rechazos y críticas. El punto es que dice que a pesar de todo esto todavía le afecta. Dijo, todavía me afecta y aún digo, ¿por qué? Me parece injusto, no puedo creer que cien mil personas atrás de una computadora hay un bajo nombre falso o bajo una identidad que no conocemos puedan ser tan malos o malas. Me impacta mucho la maldad de la sociedad en la que vivimos, la gente como que quiere destruir todo lo bonito. Como seres humanos siempre destruimos lo más bello y nosotros mismos a veces nos saboteamos. Ahí están el amor, la belleza y está en nosotros conservar todas las cosas bonitas. Esto fue lo único que dijo acerca del amor, entonces lo que le causa sorpresa a la gente es que no haya mencionado para nada a Nodal. Pero mis amigos, o sea, no todos los artistas están mencionando a sus esposas y a sus esposas todo el tiempo en todas las entrevistas, qué aburrido, ¿no? Entonces digo, la entrevista estilo de Efe le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ahorita lo más importante es lo de Nodal. Entonces si te queremos hacer esta sesión de fotos y esta entrevista es para que nos hables de Nodal. Pero no, le preguntaron cosas de ella, no su vida tiene que girar en torno a Nodal, pienso yo. Pero bueno, la crítica es esa. ¿Por qué no habló de su amor si estuviera tan enamorada? Entonces lo hubiera hecho. ¿Qué opinan ustedes? Lo otro es que se han ignorado en redes sociales. Belinda recientemente subió una foto, aquí está, en donde se ve con un vestido súper bonito, como color sirena, parece una sirena. Se ve preciosa y se está tapando el abdomen que habían dicho también, que por esa foto se estaba tapando porque estaba embarazada. Pero bueno, ya saben cómo son los chismes, ¿no? Entonces Nodal le puso, mamacita mía, y le puso muchas caritas de corazones, ¿no? Enamorado, comentario por el cual se le criticó bastante, porque dijeron que era un vulgar. Pero bueno, sabemos que en el norte, mamacita, es simplemente un halago. Así son los norteños. Hay que saber que él es del norte y no tiene el mismo significado allá, a que alguien en México, en Ciudad de México, pues bueno, o un albañil, o sea, cosas así que es como el tabú de siempre, ¿no? Dicen que según los albañiles, pero no todos, no podemos generalizar, hay muy respetuosos, ¿no? Pero dicen que otros son así de mamacita, que no sé qué, o sea, todo está en la intención de cómo se dice. Y obviamente hay veces que es vulgar, pero en este caso, para alguien que es del norte es normal, es un halago simplemente. Pero bueno, en este comentario Belinda no dijo nada al respecto. Entonces los fans fueron a buscar qué le había respondido a Belinda y nada. Bueno, después había, antes de la última foto de Cristiano Nodal, subió una, recordemos que se fueron tipo de luna de miel a la playa y subieron cosas muy acarameladas. Entonces Cristiano Nodal sube esta foto en donde dice, tengo la, mi novia es la mejor fotógrafa, sí o sí. Y Belinda le puso, es que yo capto lo mejor de ti, fueguitos y de todo. Pero la última foto que subió Nodal fue en la del Ferrari y ahí no dijo nada a Belinda y todos fueron a buscar qué le había comentado a Belinda y la respuesta es nada. Entonces, al empezarse a ignorar en esta red social, dicen que es muy probable que el amor se esté acabando, o que el amor se esté bajando, pero bueno, para mí el amor no se basa por lo que expresas en redes sociales sino por lo que pasa internamente. Hay parejas que, uff, se muestran como lo mejor ante redes sociales y están palpero. Pero no sé, ¿tú qué opinas? Déjame tus comentarios al respecto, dale like si te gustó la noticia, no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!